Hola amigos y amigas de XAVANZA, hoy tenemos por aquí un Realme 9 Pro Plus como este, pero no exactamente igual porque es una edición muy especial, es la edición limitada, especial de Free Fire que han sacado, que los de Realme me han dicho, oye, ¿quieres probarlo? Obviamente esto es una cesión, no me lo quedo, no hay nada por medio, os lo digo por si decís, oye, que cosa más rara, ¿no? Pues que, la verdad es que me apetecía bastante probarlo, a ver qué es lo que traía, creo que no trae, que una de las razones por las que tenía ganas de probarlo es por si traía algún tipo de refrigeración especial para el Dimensity 920 lo que trae es un vinilado especial y creo que alguna que otra cosa más dentro de la caja, vamos a verlo, qué es lo que trae este dispositivo, además está al mismo precio, incluso por debajo en el lanzamiento de lo que cuesta este que es un dispositivo que a mí me gustó bastante, lo llevo probando bastante tiempo y me ha gustado mucho, así que nada, no me enrollo más, vamos a hacer el desempaquetado vamos a encenderlo, vamos a jugar un poquito al Free Fire, comenzamos El otro día paré en una gasolinera de Don Benito yendo con el coche y vi unas navajillas de estas de las que venden típicas de gasolinera bueno, en Extremadura y en todos lados, y estuve a punto de comprarlo y debería haberlo hecho porque siempre digo, ostras, ¿por qué no tendré aquí una navaja? pero bueno, venga, ya han conseguido quitar el plástico, así lo tenemos además sin tantos reflejos y vamos a comenzar con ese desempaquetado que por cierto parece ser, ya decía yo, digo, la caja está como un poquito rara, se abre así, ah vale, mirad, y ya tiene, es que yo no sé nada de lo que trae este dispositivo como os digo es un Realme 9 Pro Plus, un dispositivo que personalmente me gusta y recomiendo, tiene un Dimensity 920 este por cierto tiene 8 GB de RAM y 128 de almacenamiento interno, está por unos 350 más o menos dependiendo como siempre el momento la tienda en la que lo compréis, etc, etc, es que además me gusta mucho el sensor de fotográfico que tiene, la propia batería también con carga rápida de 65W, tiene una pantalla AMOLED de 90Hz y bueno, todo eso lo trae este dispositivo y como os digo, esta es una edición especial que comienza con este mapa de, bueno, pues donde se desarrolla lo que es el juego ese Battle Royale, yo al Free Fire he jugado bastante, primero descubrí el PUBG, me enganché bastante y luego ya más tarde el Free Fire vamos a ver que trae aquí también, que esto, la verdad es que me hacía bastante ilusión tenerlo por aquí por el canal eso, porque es un dispositivo que me gustó y es un juego al que juego de vez en cuando y digo, ostras, que chulo y es eso, lo mejor es que está más o menos por el mismo precio, o sea, es que no os penséis que por ser una edición especial ha salido 200€ más caro, 100€, no, no, el mismo y por aquí lo que nos encontramos es esto, ostras, que estos son como gemas, ¿no? para comprar disfraces, vestidos y armas y tal, ¿no? que podemos comprar, bueno, los skins esto viene aquí que lo podemos rayar para, eso, vendrá un código que me guardaré, esto sí, para mí, para meterlo en el juego por eso no lo voy a enseñar aquí directamente y aquí nos encontramos, oh no, mira, vamos a hacerlo divertido el primero, en teoría, a ver, para que no digáis, oye, pues lo que he llegado es más que por las gemas o por el regalo, mirad, el primero que lo canjé, se lo lleva, así lo veis mirad, aquí lo tenéis, ¿vale? seguramente esto no sé cuántos lo veáis pero si tenéis una cuenta de Free Fire que sepáis que si os logueáis y metéis este código en principio, por lo menos por las instrucciones que viene aquí, os va a dar un regalo para eso para tener, digamos, la moneda virtual, ¿no? del juego bueno, pues ahí lo teníais, si no, le dais a parar, bueno, por ahí lo veis y lo tomáis por aquí, estos son pegatinas, ¿vale? que nos vienen sí, pegatinas, en un papel bastante finito, pero pegatinas y por aquí dice en inglés, bienvenidos, jugadores voy a, eres oficialmente uno de los jugadores, bueno, es que no se ve con el reflejo una de las personas que tiene este Realme, edición limitada, etcétera, etcétera o sea, tampoco nos vamos a llevar mucho rato leyendo eso y aquí veis directamente lo que es la cajita de este Realme 9 Pro Plus en edición especial de Free Fire como veis, es 5G y como os decía AMOLED y tal, es que es un dispositivo que yo ya he probado que tengo por aquí, os estaba enseñando y que llevo probando desde hace bastante tiempo y me gusta mucho por el precio que tiene aunque bueno, con el GT Neo 2 que tengo también por ahí que dentro de muy poco voy a sacar un vídeo con el Master Edition, con el propio GT 2 Realme la verdad es que está haciendo bastante bien las cosas este año y tiene bastante competencia dentro de la propia casa voy a despejar esto un poco que está demasiado caótico vale, creo que ahora un poquito mejor, ¿no? seguimos y bueno, eso más allá de esto no tiene ningún tipo que yo digo ostras, pues tendrá algún tipo de refrigeración ya tiene de por sí el dispositivo una refrigeración de vapor que es como lo venden ellos pero bueno, lo tiene también el Realme 9 Pro Plus normal aquí nos aparece ay, mirad, más cositas especiales ay, qué guay, qué guay esto sí está, esto sí mola mucho, eh mirad, es una de las armas que es el pinchito, ¿vale? para abrir la bandejita de la SIM que por cierto, este dispositivo no trae ampliación de memoria externa la que tiene, la tiene y ya está no lo permite, no permite ampliación mediante SD sería para abrir tan solo la tarjeta de SIM pero, ostras, mola mucho este detallito porque bueno, al final te compras una edición especial ya os digo, no cara porque no es más cara que el dispositivo normal pero, ostras, pues trae un montón de detallitos aquí incluso que yo creía que ya no iba a traer nada esto también es algo diferente creo recordar, no es igual exactamente y por aquí lo que sí viene este dispositivo con ese vinilado especial que es una de las cosas que bueno a mí sí que me dio un poco de más rabia digo, ostras, pues podrían haberle puesto como una refrigeración especial un sistema o un LED o algo más bueno, viene con este acabado bastante chulo recuerdo por cierto que este Realme 9 Pro Plus lo habréis visto en muchos canales en muchos medios y tal porque es el primero o algo así el primero en traer como un vinilo que era capaz de cambiar en función de la luz solar que le estaba dando fotoreactivo, creo que se llamaba o algo así y bueno, cambiaba como de violeta a verde si no recuerdo mal o de violeta a blanco en función de si le daba la luz solar o no veis como realmente hay muy pocas diferencias de lo que es el dispositivo en sí tan solo la variación de el logo lo que es esto esto también diferente como con unas aletas pero por lo demás exactamente igual lo bueno lo que os digo que al fin y al cabo si sois frikis del Free Fire si jugáis al Free Fire yo entiendo que lo queráis tener es normal porque mola pero lo bueno es que no tenéis que pagar digamos, no es algo de coleccionista que es súper caro y esto me parece bastante interesante decirlo porque bueno pues al final es así por aquí nos encontramos la fundita que bueno es la misma tampoco trae ningún guiño a Free Fire y obviamente el SuperDAT solo faltaba que también viniera con esa referencia al Free Fire 65W de carga rápida este dispositivo si no recuerdo mal tiene 4000 mAh 4500 mAh de batería si me estoy equivocando y tiene 5000 lo dejaré por ahí abajo es el único dato que tengo un poquito así en duda y como os decía una de las cosas que más me gusta de este dispositivo es el sensor que tiene estamos hablando de un gama media como os digo se puede encontrar por unos 350 euros en torno a 350 euros es una cámara de 50 megapíxeles pero eso no es lo que más me importa por así decirlo sino lo que más me gusta es que tiene esta estabilización óptica que significa que tiene unos motorcillos lo que es la lente que va a detectar el movimiento para así equilibrarla como si fuera un gimbal y aparte de eso o sea tan solo os digo una cosa y es que es el mismo sensor por ejemplo que trae el realme gt2 pro que está por 700 y poco de euros el realme gt2 que está por 500 y medio el xiaomi 12 el normal el pro trae otro sensor pero el xiaomi 12 trae el mismo sensor fotográfico y de vídeos principal que este un dispositivo que cuesta casi los 800 euros por lo tanto pocas palabras más o sea han metido un sensor bastante potente en un dispositivo de la gama media mirad lo único que a mí me queda de curiosidad es saber si viene preinstalado el free fire aquí así que voy a loguearme rápidamente porque al final es eso es el mismo dispositivo que el realme 9 pro plus lo que más mola es todo esto de alrededor que ya habéis visto pero bueno me voy a loguear y os cuento bueno ya le he metido mi cuenta de google ya se está actualizando es eso lo único que quiero ver es si el fondo de pantalla si viene preinstalado el free fire si tiene algo digamos a nivel de software diferente entiendo que no el dimensity 920 alcanza unos 500.000 puntos de antutu os había dicho que le había metido a la cuenta de google no le había metido al wifi pero no a la cuenta de google ahora tengo la cabeza fatal desde luego voy a esperar a que termine eso y eso y vemos si tiene un fondo de pantalla diferente si tiene algo diferente a nivel de software este dispositivo ya está en android 12 este dispositivo la verdad es que es relativamente potente obviamente no es un gama alta pero el 920 te va a permitir sin ningún tipo de problema de hecho tengo un test de rendimiento de este dispositivo del 9 pro plus que te lo dejaré por aquí siempre me equivoco no sé cuál es si la derecha o la izquierda creo que es aquí donde va a salir o no y me he equivocado pero bueno creo que es ahí y ahí puedes ver lo que es el rendimiento lo pruebo no con el free fire lo pruebo con el fortnite si no recuerdo mal con el pub con el call of duty y con alguno que otro más de rendimiento digamos fuerte así que bueno si te interesa nada más que para tema de juego o bueno incluso nada más no si te interesa para tema de juego rinde bien en definitiva no vas a tener ningún tipo de problema en este dispositivo hay realme uy que es la capa de personalización de realme os recuerdo pantalla amoled se nota de 90 hercios de hasta 90 hercios de tasa de refresco y mirad vale venga ha merecido la pena la espera aquí veis un tema diferente a ver le subo un poquito el brillo para que lo veáis mejor un tema diferente al que trae el dispositivo de fábrica veis los iconos cuadrados ahí lo veis otro tipo también de iconos y si no ah venga venga aquí viene viene directamente instalado Free Fire que digo yo oye le habrá metido todo esto y no vendrá interiormente Free Fire no pues ahí viene lo que es el juego vienen también estos iconos un poquito bueno raros no o sea tienen sentido pero ajustes administración mis archivos reloj música vale todo esto digamos si sois un friki si sois frikis del Free Fire desde luego lo vais a gozar no hay nada diferente desde luego y nada o sea esto más que nada pues es eso los iconos este de que es ah vale esta es la galería de una forma muy extraña no te tienes que acostumbrar un poco y por lo demás quiero ver si vienen más fondos de pantalla digamos especiales exclusivos y ya está mira si parece que si bueno vienen dos tampoco mucho muchísimo ¿no? viene ese y este le damos a aplicar pantalla de inicio y bloqueo configurando y listo ahora ya estaría y bueno aquí lo tenéis este realme 9 pro plus edición especial de Free Fire ah bueno no viene instalado no no viene instalado viene la ah bueno si si perdonad joder bien instalado ahí veis actualizar para ser correctos bien instalado pero hace falta actualizar porque esto a lo mejor lo instalaron las fábricas hace 5 meses y ya ha venido una actualización para este dispositivo como os digo quitando esto el realme 9 pro plus creo que es una buena compra creo que es un buen dispositivo sobre todo si valoras el tema de la fotografía con el sensor de cámara que tiene es para pensárselo no mucho la verdad si priorizas eso y también el rendimiento es muy buen dispositivo por las pruebas que yo le he hecho normal y bueno pues este como os digo no está excesivamente caro y mola la verdad y como os digo o sea yo que juego al Free Fire ya me mola para alguien que sea como os decía más friki no quiero ni pensarlo dejadme aquí abajo en los comentarios me haría mucha ilusión que me dejarais cual es la edición especial que te gustaría ver a ti en un dispositivo yo que sé del PUBG del Fortnite del FIFA del PUBG no no del PUBG del PUBG el juego este que era como una pelota negra bueno marrón tal que si es súper antiguo del Snake yo que sé cualquier chorra me la dejas por aquí abajo en los comentarios te agradecería un montón un like para ayudar a que este vídeo llegue a más personas un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo conmigo un saludo chau todo